¿Qué es Do-Line? Do-Line funciona básicamente para parásitos externos y para parásitos internos. Entonces, lo curioso de este, o lo particular de este producto, es que se aplica vía purón. Entonces, no dañamos al animal, no estresamos al animal, no cambiamos nada de lo que es el manejo per se, pero sí lo optimizamos. Beringering el Heim Animal Health presentó en México como primera sede en el mundo su nueva herramienta en la ganadería para combatir los problemas con los ecto y endoparásitos. Do-Line purón combina el trabajo de las moléculas fipronil y eprinomectina. Y escogieron a México como el primer país, la plataforma de lanzamiento, porque la ganadería en México, como tú sabes, ha evolucionado a pasos agigantados en los últimos años. Pero donde vamos a poner mucho más énfasis es en el segmento de pastoreo y en el segmento de corral de finalización, porque el producto está especialmente dirigido para estos segmentos. Es un producto innovador que te va a recortar mucho tiempo, gastos y sobre todo el bienestar animal, que eso es algo muy importante. Con la participación del director académico de la DEA, Gabriel Reynoso Castilla, Beringer presentó, además de su Do-Line purón, una visión hacia los ganaderos con la intención de abrir su mirada hacia otras oportunidades de negocio. Si tú entiendes cuál es tu ecosistema, vas a dejar de competir para empezar a competir. Lo que estoy diciendo es, los que están sentados aquí no son tu competencia en México. La competencia es ir a los otros mercados, es ir a Asia, es ir a Estados Unidos, juntos. Y la otra, sobre todo, que es una innovación tecnológica que nos permitiría desarrollar más lo que es la industria ganadera o productora de carne de este país. Fíjate que lo que hemos encontrado de resultados es, por ejemplo, esta efectividad de 36 días para garrapata, 21 para nematodos gastroentéricos y 21 días también para mosca. Y pues realmente se ve, pues, buena la combinación, se ven buenas las moléculas que están utilizando y las pusieron a trabajar juntas, entonces se ve que tiene buenas expectativas el producto. Obviamente, la mayoría de los productos exitosos solo demuestran su permanencia a través del tiempo, cuando reportan un retorno de inversión elevado. Si tuvieron que calificarlos, les pongo un 10, es una empresa con la cual llevamos muchos años trabajando, es una empresa rentable para nosotros. Pero lo más sorprendente para mí es que hubo recompra de estos clientes que ya lo utilizaron, es decir, que vieron el efecto en el corto plazo. ¿Con una visión de trabajo que se centró en la sinergia, que se puede generar entre empresas que no necesariamente sean del mismo ramo? Quiero irme más allá de aliado tecnológico. Es parte de tu ecosistema, es aquel que te brinda aquellas cosas que tú, por tu expertiz, no puedes controlar. Aplicar las experiencias de esta tarde noche y viendo que podemos tener una diversificación en lo que es la comercialización de nuevos productos. Lo que corresponde a un ecosistema es que cada quien haga lo que es bueno. Y en este caso, Weringer es muy bueno haciendo investigación, haciendo innovación. Necesitamos usarlo para controlar las garrapatas, porque hay una gran pérdida de millones o dos millones de pesos en programas con garrapatas. Amigos de ganadería.com Los dejamos con el mensaje que se envía desde el laboratorio. Al final, Weringer Engelheim lo que quiere es poder construir programas de valor con cada uno de sus clientes. Es el valor agregado y conectar las verdaderas necesidades de los dos segmentos. Con miras a comenzar a trabajar con todo aquel ganadero que tenga deseos de hacer equipo con el laboratorio. Nos vemos en la próxima. Poder darles un beneficio sólido en cada una de las explotaciones. Para tener una ganadería más sustentable en nuestro país. Y que puedan vivir la experiencia de trabajar en conjunto con la empresa.